Elías Damián Rodríguez, secretario particular del alcalde con licencia del municipio de Cuajenicuilapa, Constantino García Cisneros. Fue asesinado la tarde de ayer, el hecho se registró en la cabecera de ese lugar considerado como la Perla Negra del Pacífico, ubicado en la zona afromestiza de la región Costa Chica, prácticamente en los límites de Guerrero y el estado de Oaxaca, de acuerdo con reportes oficiales, al menos dos hombres armados que se desplazaban a bordo de un auto compacto y rumpieron en un restaurante, donde el funcionario municipal se encontraba comiendo, y sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima recibió 12 impactos en distintas partes del cuerpo, en la escena del crimen, autoridades ministeriales embalaron más de 10 casquillos de bala calibre 9 milímetros y 380. Familiares de la víctima lo trasladaron a su casa y no permitieron que se realizaran las diligencias correspondientes.